Para el Centro de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la Vida de la Universidad Bolivariana de Venezuela, constituye un verdadero orgullo poder presentar el tercer número de su revista homónima, salud colectiva y derecho a la vida. Comenzamos este tercer número haciendo una reflexión de cómo con cierta frecuencia ha sido reiterado en este tiempo pandémico por el SARS-CoV-2 COVID-19 cómo se ha develado de manera cruenta las contradicciones de la humanidad en prácticamente cualquier espacio social. Esta enfermedad y las respuestas sanitarias para su atención, contención y erradicación han reavivado el debate sobre el papel del Estado y la propia concepción de salud. Cuestiones estas que se vienen siendo denunciadas desde el surgimiento del movimiento de la salud colectiva en Latinoamérica a finales de los años 60. Esta enfermedad y las respuestas sanitarias para su atención, contención y erradicación reavivó el debate sobre el papel del Estado y la propia concepción de salud. Cuestiones estas que vienen siendo denunciadas desde el surgimiento del movimiento de la salud colectiva en Latinoamérica a finales de los años 60. La determinación social y la subsunción han sido ejemplificadas particularmente en los actuales momentos de máximas inequidades en la que la producción de vacunas y su distribución deja desprovisto nuevamente a los países pobres mientras que los países ricos llegan incluso a tener más vacunas que habitantes, lo cual no sólo son causas injustas que pueden ser evitables, sino que resultan indignantes y no poco menos que inmorales. La geopolítica y la diplomacia de vacunas se plantea en la dirección hacia la búsqueda de otras alternativas a través de las cuales puedan sortearse las asimetrías que configuran la relación centro-periferia. Al interior de estas realidades, los gobiernos y los pueblos adoptan esquemas diversos para hacer frente a la pandemia y sobrellevar la extensión sobrevenida del tiempo de confinamiento con sus consecuentes impactos en las economías a partir de las cuales se pueden, en mayor o menor medida, acometer la política y con ello preservar la paz y la vida. En el caso venezolano, en el manejo de la pandemia, la salud y la educación siguen colocándose al centro de la política aún en medio de los asfixiantes impactos que el asedio y el bloqueo han afectado en los recursos para dar continuidad a los planes nacionales. Muestra de la voluntad inquebrantable de las y los venezolanos por resistir e insurgir son los planes cada familia una escuela, universidad en casa y el plan 7 para el establecimiento de las prioridades económicas como condición de posibilidad para la sostenibilidad de la política social. Las actividades de producción y socialización de conocimiento han encontrado nuevas formas de concretarse y de seguir generando debates. Es así como en este tercer número de la revista Salud Colectiva y Derecho a la Vida, se compilan una serie de trabajos de investigadores comprometidos con la emancipación en salud y se abordan temas en el orden epistemológico y praxeológico. Primeramente con la segunda entrega de el trabajo Notas Conceptuales sobre el campo de la salud colectiva y sus prácticas a cargo de Yadira Córdoba y la salud colectiva como construcción de sentido a favor de la vida a cargo de Rosicar Mata. Nos complace igualmente presentar dentro de este número el resultado de la integración socioeducativa realizada como trabajo especial de grado a cargo de Ciro Carrero, Deimer Flores, María Suaje y Rosangelis Muñoz, un grupo de estudiantes del programa de seguridad alimentaria y cultura nutricional de la Universidad Bolivariana de Venezuela, el cual contó con el soporte investigativo del Centro de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la Vida y la Fundación de Estudios de Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana, Funda Credesa, la cual da cuenta de la implementación de una dimensión específica de la política pública para la atención nutricional y la seguridad y soberanía alimentaria de la población preescolar en un ámbito local de una comunidad del sureste caraqueño. De igual forma, nos complace abrir el espacio a una nueva sección enfocada en la investigación situada en la que permite a nuestros investigadores socializar de manera continua el producto de reflexiones y aportes que se van construyendo y enriqueciendo en el contexto del desarrollo de líneas de investigación siempre dinámicas. Dos trabajos inauguran esta sección. Un primer trabajo que aborda los efectos de la cuarentena en el desarrollo psicológico del niño menor de un año desarrollado a cargo de Alicia Gallegos y un segundo trabajo que aborda el tema de gran pertinencia y actualidad como es el parto humanizado, el cual fue abordado mediante un ensayo a cargo de Pedro Gutiérrez, que a partir de una revisión histórica de prácticas sociales en el proceso de parto y nacimiento aportan al debate y la reflexión en torno a temas como el feminismo, la autonomía y la disputa por el cuerpo de la mujer en favor de la vida en plenitud. Por último, constituye igualmente un honor para el comité editorial de esta revista la presentación del libro Repiques Centipensales, Éticas y Epistemologías en Salud Colectiva, de la autora Norma Núñez, quien en el contexto de la pandemia por el COVID-19 y acompañada por una muy exhaustiva selección de autores, discurre a través de la intertextualidad sobre la concepción de salud, su epistemología y su praxis, conjugándose de manera integral a los temas de la política y el estado como formas de acelerar el acontecer teórico práctico hacia la suprema felicidad social. Destacamos en este tercer número la imagen de la tapa que nos ofrece el lente de Jennifer Martínez, que captura en un acontecimiento el devenir de un proceso pleno de complejidad en el que se entrecruzan hacia una nueva síntesis las múltiples y rizomáticas dimensiones de la determinación social de la salud de las que hemos previamente mencionado tan solo aspectos de carácter geoestratégicos como pretexto. Destacamos en este tercer número la imagen de la tapa que nos dice el lente de Jennifer Martínez, que captura en un acontecimiento el devenir de un proceso pleno de complejidad en el que se entrecruzan hacia una nueva síntesis las múltiples y rizomáticas dimensiones de la determinación social de la salud de la que hemos previamente mencionado tan solo aspectos de carácter geoestratégicos como pretexto para a partir de ello problematizar y abrir espacio para la reflexión y la acción comprometida en salud. Esperamos que este tercer número se convierta en una invitación a seguir pensando colectivamente las alternativas y los problemas más apremiantes de la humanidad que hoy día hacen referencia obligatoria a la discusión sobre salud en el contexto del modelo civilizatorio actual. Gracias por su atención.